Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve a la marea y consumí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y ahora está la mente paellera. ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! ¡Viva dónde llega el agua! ¡Llega más agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arroz! ¡Azó, bábé! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo pa' ahí! ¡Ah, bábé! ¡Ah, bábé! ¡Ay, bábé! ¡Ay, bábé! ¡Jesús! ¡Yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Ay, cocinero! ¡No, vea! ¡Venga, pa' Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá, a la paz, el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no estaba de mala cocina. Ya me aborrecí la cocina. Bueno, no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya me aborrecí la playa. Es mucho raro lo que... Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay.